¡Gracias! ¡Sweetie Stars! Bueno, nos ha costado mucho este espectáculo, este baile que... ¡Ay, ay, ay! ¿Te emocionas? ¡Venga! ¡Ay, que se nos emociona a todos! Cada vez que es una ilusión fantástica ganar este concurso Factor H. Y por último, ganador o ganadora de la categoría C es... ¡Carlota Adrón! ¡Un aplauso, por favor! ¡Loco! ¡Aquí está el premio ganador del Factor H! ¡Fuerte el aplauso para ellos! Por cierto, antes de nada, fuerte el aplauso para los ganadores y también para todos y cada uno de los que han participado en esta gran final. ¡Fuertísimo el aplauso! ¡Gracias!